Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara. Aquí se queda en la clara Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia en tu querida presencia comandante Che Guevara. ¡Viva! 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 Vamos adelante, como tanto a ti seguimos, y como fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esa ola irá creciendo cada día que pase, esa ola ya no parará más.